Claro, la forma a lo mejor de que esto no se produzca para que pueda haber en cada barrio de Barcelona, por ejemplo, o en cada zona, en cada distrito, un poco de todo dentro del comercio tradicional, ¿eso habrá que buscar alguna fórmula? Es que yo creo que eso no se puede consentir. Yo creo que debemos de estar todos unidos y el que sea uno grande, pues al lado de otro más pequeño, crearemos una inercia de gente y nos nutriremos todos, pero no nos manden unos a un lado, otros a otro, porque entonces… Mal asunto, mal asunto. Pues hay que hacer algo, tú. Dame ideas, dame ideas. No, no, las administraciones son las que tienen que poner ideas encima de la mesa, supongo, por ejemplo, comisiones de trabajo que realizáis muchas veces. ¿Cuál está siendo el comportamiento de las administraciones para con vosotros, precisamente, para escuchar esas principales demandas que tenéis y cómo se os puede echar una mano al sector? Realmente existe ya una plataforma, que la creamos hace un par de años. Quiero pensar que, por lo del tiempo que corre y casi no tienes noción, pero bueno, existe lo que se dice la mesa local de comercio, que ahí nos unimos todos los agentes sociales de todos los perfiles y entonces se debate, pues se habla de cosas que son buenas para la ciudad. De todas formas, pues siempre querríamos más, querríamos que en esa mesa hubiera debate de lo que necesita la ciudad de Vigo, que yo creo que la ciudad de Vigo, sobre todo el comercio unido al turismo, que es un poco la inercia que vamos un poco de la mano, porque realmente si hay turismo hay venta en el comercio y, por lo tanto, pues echamos a… quizá se necesite potenciar más esas mesas de comercio donde se busquen estrategias para que la marca Vigo se venda mejor, que venga más gente a Vigo, que es una ciudad maravillosa y quizá la tengamos que vender mejor de lo que la vendemos. Y con la ayuda de todos los agentes sociales que aportemos cada uno, pues lo que vemos, desde yo veo las necesidades del comercio, otro podrá ver las del turismo y otras cosas y todo. Sí, porque están muy ligados, ¿no? Sí, no, no, totalmente. Es decir, ese turismo del que siempre se habla de proximidad es el que viene a pasar a lo mejor el fin de semana desde Valladolid, desde Zamora, desde todo lo que puede ser Castilla-León, Asturias, Norte de Portugal y que van a ir a comer, van a ir a comprar algo, van a ir a consumir, ¿no? Es que yo creo que estamos en un lugar maravilloso, la verdad, que estamos en un punto estratégico maravilloso. Pero estamos lejos. Bueno, depende, o sea, yo creo… Eso es lo que dicen los de fuera, ¿no? Pero si coges el Castilla, tampoco estamos tan lejos, ¿no? Claro, por eso siempre… Hay que vender una oferta buena para Vigo, ¿no? El fin de semana, en proximidad, sería eso. De hecho, bueno, pues eso, echamos a faltar quizás ese proyecto, esa programación, es decir, ¿qué hacemos para darle un revulsivo a Vigo? Pero bueno, existe esta plataforma, la hemos utilizado en distintas ocasiones y me imagino que podemos darle un revulsivo más potente, sí. Sería importante el poder también mantener lo que hasta el momento sí se ha logrado, ¿no? El consenso con la Junta de Galicia en Carna para no liberalizar el tema de los festivos, que en Castilla y León, por ejemplo, sí se ha abierto un poco la espita para que haya más festivos. Por ahora tenéis ahí un feeling con la Junta, ¿no? Sí, no, la verdad es que le estamos tremendamente agradecidos, porque de momento mantenemos los ocho domingos, ocho o nueve domingos de apertura y nos mantienen porque lo entienden yo, la verdad es que he hablado varias veces con ellos y entienden la preocupación que tenemos si se liberaliza el horario en su totalidad. Entonces, bueno, hay un compromiso que de momento va a seguir estando la situación como está. ¿Y qué dirías tú a la gente que dice, es que a mí me parece bien que se abra el domingo porque la gente es el día que puede hacer… No, vamos a ver, yo tuve hace mucho una charla en un foro en la que decíamos, hubo una persona del público que decía, bueno, pues yo quisiera comprar un negocio y a las dos y media estaba cerrado, ¿no? Y entonces me llamó la atención y claro, sí, hay muchos negocios que estamos cerrados a las dos y media, que cerramos a las dos y a las cuatro volvemos a abrir porque tenemos esa hora de comida y están con nosotros pues gente que tiene que atender sus hijos y sus familias, ¿no? Entonces fue muy curioso porque yo le pregunté, bueno, pues esta señora seguro que no puede ir a comprar y era una ama de casa, me llamó la atención, que ella exigía que nosotros tuviésemos una apertura de horario en su totalidad para ella comprar cuando le apetecía. Y entonces yo eso me sentó así un poco como mal porque digamos, ¿dónde están los valores? Nosotros tenemos, como te acabo de decir, un público femenino en los comercios, un público que está casado, un público que tiene hijos, unos empleados que tienen que dejar a sus hijos en guarderías nada más nacer prácticamente porque el comercio tiene un horario tremendo. Abrimos a las nueve y media de la mañana, nueve, nueve y media, diez, pero cerramos a las nueve de la noche, ocho y media, nueve, creando esas dos horas al mediodía. Entonces yo creo que creamos un ámbito de horario suficiente para que tú nos puedas venir a comprar y aun pensando que somos creadores de empleo de mano femenina, que esas mujeres tienen que ir a ver a sus niños por lo menos, o llevarlos de la guardería para luego llevárselos a sus padres para que se los cuiden por la tarde. Es un poco la mentalidad de gran superficie, ¿no? Claro, claro. De tal hora a tal hora abierto al público, abierto hasta la manecera. Sí, pero nosotros tenemos, hay que valorar otras cosas. Nosotros somos autores y creadores de ciudades. Entonces, si nosotros cerramos tu edificio donde vives, va a ser un bajo cerrado con ratas debajo. Yo no sé si quieres un local comercial debajo, agradable, o quieres un local vacío. Por lo tanto, hay que ver que nosotros aportamos valor añadido de otra forma, que aunque tengamos cerrado dos horas al mediodía, y de hecho ya hay muchos pequeños que abren incluso, que tienen, o sea, que ya no tienen ese, que pueden abrir, ¿no? Creamos un valor añadido. Hay que valorarnos por lo que creamos también, no simplemente decirnos que las grandes superficies abren todo el día. Ellos pueden mantener ese horario porque tienen otro sistema de trabajo. Nosotros, oye, pues cerramos dos horas, ¿qué quieres que te diga? En todos los festivos no se toca. No, imposible, vamos. No, la verdad es que estamos muy contentos con esa medida que ha tomado el asunto de momento. Y cuando tome, cuando cambie, pues estaremos ahí reivindicando lo que nosotros necesitamos. ¿Cuáles son inquietudes que la habéis trasladado a la consellería correspondiente? ¿Cuáles son, encarna? Las necesidades que tenéis en estos momentos. Yo creo que la consellería en estos momentos, tenemos una persona ahí al frente que ha estado, que era una técnico antes y llegó a ser, bueno, está en estos momentos llevando el tema de comercio, sol, y es una persona encantadora porque ya la conocemos desde la base, ha estado con nosotros en muchísimas luchas, y, bueno, simplemente, pues es llamarla para cualquier cosa y ya entiende perfectamente. Bueno, pues ahora estamos desarrollando campañas para el comercio, para motivar que la gente venga a comprar a través de unos códigos. Tú compras en el comercio, el comerciante te da, pues, unos tiques y tú entras en esos códigos y hay unos regalos, con lo cual también se crea esa plataforma de estar el pequeño comercio representado. No, le estamos tremendamente agradecidos y que campañas como esta, pues sucedan a menudo y que se pueda aportar. Y la verdad que en estos momentos no podemos decir desde que se está trabajando, que hay una inercia en conjunto porque ellos saben las necesidades. Pero lo importante es eso que acabas de comentar, Encarna, que se puedan concatenar, que no se haga una campaña y que no se desarrolle otra. No, no, yo creo que en estos momentos está desarrollando uno para los centros comerciales abiertos, que la primera la tenemos nosotros en el Calvario, y luego irá sucediéndose por toda la provincia. Y yo pienso que después de esta vendrá otra, vendrá otra, pues, para movilizar un poco y que el pequeño comercio, que es el que ya contempla en estas actuaciones, pueda venir público a comprarnos y, bueno, y siempre tenemos acciones nosotros aparte. Presidenta, muchísimas gracias por acompañarnos y ánimo a luchar. No, la verdad es que estamos animados ahora. Hay que decirlo porque ha venido el sol. Eso sí. Hemos puesto los escaparates, la ropa nueva, la gente está entrando, está viendo colores. Y hay que ponerla de verano, como sigue esta, sí, más que la de primavera. Muchísimas gracias, Encarna, por estar con nosotros. Gracias, guapo. Muchas gracias. Encarna Álvarez, la presidenta de FECOBI, que nos ha acompañado. Lo que hacemos ahora es un alto y enseguida volvemos en Vigo y por hoy. Hasta ahora, gracias. 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 Gracias.